Fue horrible, fue horrible. Una noche de esa cuando salí, me voló el coco cuando la vi. Me hice un hechizo con esa cola, luego me dijo yo soy polola. ¿Y quién es polola? Lo lamento, quién es mento, mento, late, quién es late, late, coco, quién es coco, coco, si te, quién te mete, si te mete, quién te mete, mete oro, quién es oro, dame el tesoro. Polola, 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 tú eres una guerrera, tú eres una campeona. Polola, 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 tú eres una malvada, por eso estás sola. Polola, 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 roba corazones, tú eres una ladrona. Polola, 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 si esto es un atraco, aquí tengo la pistola. Rom, pam, pam, aquí tengo la pistola. Rom, pam, pam, aquí tengo la pistola. Rom, pam, pam, aquí tengo la pistola. Arriba la mano, que tengo la pistola. Viene, monte, traigo el machete. Quiere, juego, traigo el juguete a la chimenea. Le damos leña, 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 uy, la cigüeña. Ella nos busca más, no va pendiente de na'. Tiene la carita, tiene el cuerpo ideal. Robando corazones, una profesional. Pendiente de na', pendiente de na'. Ella nos busca más, no va pendiente de na'. Tiene la carita, tiene el cuerpo ideal. Robando corazones, una profesional. Pendiente de na', pendiente de na'. Polola, 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 tú eres una guerrera. Tú eres una campeona. Polola, polola, polola. Tú eres una malvada, tú eres otra sola. Polola, polola, polola. Roba corazones, tú eres una ladrona. Polola, polola, polola. Si tú es un atraco, aquí tengo la pistola. Rom, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Rom, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Rom, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Arriba la mano, que tengo la pistola. Ella no roba tu cartera No quiere tu carro Ni tu reloj, ni tu zapato Ella te roba el corazón Cuando te hace el Chiqui, 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 chiqui Roba corazones, tú eres una ladrona, polola, polola, polola. Si esto es un atrasco, aquí tengo la pistola. Rompompam, aquí tengo la pistola. Rompompam, aquí tengo la pistola. Rompompam, aquí tengo la pistola. Primer intento, métele lento. ¿Y quién es polola, lola? ¿Meto quién es? ¿Meto, meto, late? ¿Quién es? ¿Late, late, coco? ¿Quién es coco, coco? ¿Se te mete, se te mete? ¿Quién te mete, mete oro? ¿Quién es oro? Dame el tesoro. Segundo intento, métele rápido. ¿Y quién es polola, lola, lamento? ¿Quién es? ¿Meto, meto, late? ¿Quién es? ¿Late, late, coco? ¿Quién es coco, coco? ¿Se te mete, se te mete? ¿Quién te mete, mete oro? ¿Quién es oro? Dame el tesoro. Suba el volumen, Diyoki. Esto es viral como la gripe. Canta como los dioses. Baila como la diosa. ¡Apláusenlo!